Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da mirar Cierra tu sonrisa, cierra tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da mirar Cierra tu sonrisa, cierra tu sonrisa ¡Oh, oh! 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 ¡Qué rico! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!